¿Qué es el autismo físicamente? La neta nunca me he metido tan a fondo. O sea, simplemente, o sea, es como todo pues de que ah, tiene autismo, o el autismo. Fíjate que incluso yo, incluso yo como psicóloga que lo estudié, tenía una idea de lo que era el autismo. Tenía una idea preconcebida a la que yo me había hecho de cómo se podía ver o cómo se podía comportar un niño autista, una persona autista. Y hay muchos diferentes. Incluso ahora, como hay algunos que no encajan totalmente con lo que es el autismo, se les llama espectro autista. Normalmente, los niños con autismo no presentan lenguaje, no hacen contacto visual, no les gusta socializar a la mayoría. Hay otros niños que sí se integran, pero que aún así tienen autismo. Otra característica que he notado trabajando es que les cuesta mucho desprenderse a la hora de, por ejemplo, cambiar vamos a suponer que estamos jugando con unos bloques y yo digo, bueno, vamos a guardar los bloques y ahora vamos a trabajar con este material. Se sueltan, se tiran al piso y algunas personas pueden decir, ay, qué berrinchudo, pero no, o sea, no es berrinche, es porque realmente no, no lo procesan, no lo controlan. Otra característica es que son muy, pueden ser o no muy sensoriales. Hay algunos niños que no toleran sentir agua, no toleran sentir pegamento, porque lo sienten diferente. Hay otros que por el contrario casi no sienten. Tengo un niño que se para arriba de unos tubitos de madera y yo pienso, no le duele. Y ahí voy yo a poner mi pie, a ver si duele y si duele. Sí, sí, sí. Y si duele. Y yo, no siente, o que tiene la piel así como bien suavecita y en realidad como si fuera de plastilina. No sé. Entonces, yo sigo, yo sigo aprendiendo lo que es el autismo, la verdad. Al sonido también, cuando son, cuando es temporada de fiestas que hay fuegos artificiales y todo eso, recientemente pues también se está buscando hacer campañas porque hay niños que son muy sensibles al sonido también. Para ellos, escuché, me acuerdo en una conferencia que es como si estuvieran en una guerra, pues es muy intenso para ellos. No, pues sí. Sí, es una condición. Se trata de que se vea como condición, no enfermedad. Y o sea, ¿con qué tipo de gente te toca tratar que, o sea, porque no me imagino como padre de que yendo tú a decir, porque a lo mejor tú estás como desesperado de no saber qué hacer, ¿sabes? ¿qué te ha tocado vivir en ese sentido? ¿con los familiares más que nada? Hay papás que se resisten, que si tú les dices, bueno, les sugerimos que vaya con el neurólogo a hacerle un mapeo a su niño porque tenemos la sospecha de que tiene rasgos autistas. Uno como psicólogo no puede asegurar. De hecho, el neurólogo tampoco debería de asegurar. Se supone que son los dos, o sea, que todo el equipo multidisciplinario, psicólogo, psicopedagogo, maestros, papás, todos deben de hablar pues cómo conviven con el niño, cómo se porta el niño, qué ven, y junto con el neurólogo aparte del mapeo, pues determinar cuál es el diagnóstico. No creas que hacen el mapeo del cerebro y ahí dice, ah, ahí dice que es autismo porque salió esto y esto. No, no es magia. No, no es así. No, pues claro que no. Entonces, ahí papás como que se resisten. Tuvimos un niño que sospechábamos que tenía Asperger que ahora el Asperger también se considera dentro del espectro autista. Los que tienen Asperger son un poquito más funcionales. Tienen esta parte sensorial de que no socializan y todo eso, pero son muy inteligentes, se concentran mucho en ciertas actividades. Entonces, para algunos papás sus hijos son prodigios. Y cuando tú les dices de que no, pues es que es probable que tenga esto, es como de no y ya no regresan. O sea, van, hacen a la evaluación, no sé por qué, porque los remiten, no sé si llega a remiten. Es que o sea, el hecho de tener tú que aceptar, procesar que tu hijo tiene una discapacidad mental, bueno, se dice discapacidad mental, probablemente no. Creo que le decimos condición. Una condición. Ya no le decimos discapacidad o al menos yo no me acuerdo que le hayamos. ¿Por qué? O sea, están peleados. No, es que mira, otra cosa que es difícil entre psicólogos, yo creo. Es que sintiendo ese sentido de que tienen que ser más, tienen que tener un poco más de tacto a la hora de nombrar las cosas con las, al menos con las personas con las que conviven. Como que no nos ponemos de acuerdo todavía. La psicología es algo nuevo, no me acuerdo si yo lo había mencionado. Tiene, tiene pocos años. Bueno, en teoría, ponle que, no sé, 50 años, algo así. No tiene mucho. Tiene menos años que la ciudad de los muchos. Entonces, no, no, no aseguro, no aseguro que sean 50 años, pero, pero sí, pues es algo nuevo todavía, se sigue investigando.